Petin, Marin, Dido, yo me voy en esta Vamos a ir en esta Sale, ahora vamos a poner esto aca Vamos al casco Y abruchamos la chamarra Ok, 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 vamos La prendemos Los vecinos la van a empezar a hacer de pedo porque hay mucho pinche ruido Pero bueno, sin modo, cuáltale Cuáltale, 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 mande otro video, chao